SEGA 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 Hola 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 mis pequeños lobitos Soy Alex Gamer Y aquí estamos con un nuevo capítulo De Sonic Mania Plus Continuando las aventuras de Sonic y de Tails en el Modo Mania, así que bueno Tras ese Horrible varapalo que tuvimos Con el capítulo de hoy de Sonic Adventure HD por culpa de los malditos Bugs Que hay en el nivel de Skydeck Y tras haber presenciado la Conferencia de Nintendo en el E3 2019 Pues vamos a terminar el día de hoy Con un nuevo capítulo en el modo Mania Con Sonic y Tails en el Sonic Mania Plus A ver si conseguimos por lo menos Terminar bien el día Así que bueno Vamos aquí a Estudiopolis y venga Leña al mono Veamos Bueno Aquí hay una vida extra Creo recordar Pero como Ya tenemos Veis Como ya tenemos 99 vidas No podemos conseguir más Pues Y nos comemos los modos A ver Cuidado aquí ahora A ver Eso es Coge ese anillito Epa A Ven Pero Ahí Vale Si puedo llegar Puedo llegar Pero antes de eso Antes de eso Voy a ganar 10 anillitos más Eso es Vale Es que Quiero estar ya Quiero dejar esto ya Preparado Para más adelante Si puede ser Transformarme en Super Sonic No quiero fotos No quiero fotos Largo A ver Para así estúpido Bien Buena esa Tails Buena esa A ver Esperar La hora Mierda Puta Bueno No importa Quiero seguir Aquí hay un montón de anillos Dame esos anillitos Ahí Ahí Mira Ya puedo transformarme en Super Sonic No Pero todavía no Todavía no Quiero disfrutar aún más Siendo Sonic Ya más adelante Si esto me Me transforma en Super Sonic Más que nada para el subjefe Y Y bueno 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 A ver si puedo llegar Ay No No te vayas Sonic Ya habías llegado Eso Venga Vámonos Vamos por esta hora Que somos Invencibles Para ir A toda leche A toda leche A toda leche Toda 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 Ay A ver Tails Ponte ahí A ver Ahora Llévame Pero No te vayas sin mi Cabrón Ahora A ver A ver A ver A ver Eso es Ahí Capullo Pues no se marchaba sin mi El asqueroso Ahora Ahora te dejo yo atrás Por listo Por listo Vale Eh Eso no se si son Anillos o son escudos Y quiero mantener mi escudo eléctrico Así que No Por si acaso No me la quiero Pugar ¿Puedo llegar aquí? Si Si que puedo Si que puedo Vale Vale Eh Hostia Eh Un estúpido paparazzi No De hecho De hecho Hay varios Tío No Déjame en paz Hazte a la Concha De tu madre Es que Me parece que hay otro más No sé que se lo haya cargado ya Tails Uy Cuidado con estos Uy Cuidado con estos Son demasiado Son demasiado chispeantes Para mi Adentro Aquí Al Sega Sonic Popor 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 Popcor Shop Popcor Shop Popcor Shop Bueno Ah No Espera Ah Ah Ahora si Bien A ver hasta donde nos lleva Quita Flipo Mira Azul Estamos viendo Una Una Un cartoon Un cartoon De De Eggman De Eggman Un Un corto De Disney Protagonizado por Eggman Joder Disney Tienes Tenías unos gustos Muy raros En el pasado Tienes un corto De animación De De Eggman No podías haberlo hecho De Sonic Por ejemplo Bueno ya Disculpad Hoy Hoy estoy un poco tonto Si hoy Hoy estoy más tonto De lo normal Aquí ganamos esto Para conseguir más anillos Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Ahora quien me tose Vamos a ver Ahora quien me tose Con tantos anillos Conseguidos Voy a ganar más Voy a ganar más Hoy Hoy estoy Muy Muy magnate Muy magnate En las finanzas De los rings Muy magnate ¡Epa! Cuidado con este Espérate Mejor me ir por aquí Mejor me ir por aquí Mejor voy por aquí Gracias Gracias La que voy a conseguir también Ahí, ahí, ahí Anillos pa'l chache Coño ¿A que consigo 300 anillos? ¿A que consigo 300 anillos? Cuidado aquí Cuidado aquí Como estoy A ver Adentro Perfecto Necesito Un poco de carrerilla ¡Eh! ¡No! ¡Me cago en tu vida! ¡Asqueroso de mierda! ¡Será cabrón! Tío, eso Eso está puesto Ahí a mala idea Está puesto Ahí a mala idea Si no tienes O sea, si no tienes Ningún escudo Es que te lo comes Te lo comes con patatas Al cabrón Te lo comes con patatas En fin Vamos a poner el jefe final Bueno Jefe final no Subjefe A ver ¿Qué me vas a lanzar? Vale El primero es un cohete normal Este se esquiva Que bueno No hace falta esquivarlo Porque ¡Hala! ¡Hatein! ¡Por el culo negro! Siendo Siendo Super Sonic No hace falta que lo esquives Pero bueno A ver ¿Qué me vas a lanzar ahora? Eh Vale Ahora me parece que El primero es el auténtico El que ¡No! Mierda Pues no, es el último Bueno, no importa Como somos Super Sonic No nos hacen daño Este es el que hay que lanzar Al tontolpijo Este del heavy foam Vale Quedan dos Quedan dos A ver Vale Este ya sabemos Que es el del medio Este se salta Y dejamos que se lo coma Tails No pasa nada Porque como te dice ese señor Tengo vidas infinitas Pues no No hay problema No hay problema Vale, así Ahora solo queda El poli El policía poli El policía poli A ver ¿Es el primero? ¿Es el primero? Sí, es el primero Ahí está Ya, se lo esquivamos Y se lo come Como de costumbre Para no variar ¿Eh? Señorito Tails Y a ver si nos da esto algún Algún panel Algún Algún panel No, esto es el panel Digo, algún escudo Que sea eléctrico No nos da una mierda Con tu pan te lo comas En fin Primer acto de Estudiopolis Completado Y a ver Si nos va Mejor En el segundo acto Lo malo es que no tenemos El escudo eléctrico Por culpa de ese Micro Eléctrico Así que mucho cuidado Con eso A ver ¿Es por aquí algún? ¡Eh! Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con ese paparazzi De mierda Cuidado con ese paparazzi A ver Si por aquí hay algún camino No, no hay ningún camino Mierda No hay ningún camino Ah, ya por ahí No, sí Tengo que tener cuidado Porque Por aquí más adelante Hay un Hay un este Un este Un ¿Cómo se llama? Un Orbin Out Hay un Orbin Out Que empezará A mover sus Sus bolas Empezará a mover Sus bolas Y no quiero Mírale Mírale Está aquí Está aquí Así que yo voy a utilizar El poder de Tails Para que nos lleve Aquí Y así esquivamos Al Al Orbin Out De mierda Creo que aquí hay pinchos No Hay otro Otro Orbin Out De mierda Vámonos Tails Ah, mira, mira Si me llevas aquí Conseguimos los 50 rings Me convierto en Super Sonic Y a ver ahora Quién me te hace Venga, hala Tu puta casa Su puta madre Qué mal controlo La hipervelocidad De Super Sonic Qué mal la controlo Me cago en 10 Pero era eso Que el Orbin Out Me Me machacase El Starnon Arriba Arriba Eso es Uy Y ese careto De Eggman Qué pinta ahí Dame anillos Dame anillos Quiero anillos Quiero anillos No quiero No, no, no No quiero que se me acabe La invencibilidad Aquí hay más anillos Dame estos anillos Dame estos anillos Dame Dame los anillos Papu Dame los putos anillos Uy, uy, uy Que casi me meto En el Blue Sphere Uy, que casi me meto En el Blue Sphere Ay, mi madre Vegetita Ay, mi madre Willy Willy Rex Que casi nos meto Uhhh Dame esto Dame esto Adiós Tails Llama cuando llegues Dame ese escudito eléctrico Que lo quiero Eso es Escuditos eléctricos Que nunca vienen mal Y más aún Si estás en el modo Supersonic Si por lo menos Los anillos Que no falten No sé a dónde voy Pero allá voy Ah, ah, ah Dame, dame los anillos Dame los anillos Dame esos anillos Bueno Pues aquí estamos Lobitos y Lobitos Soy Alex Gamer Con este nuevo capítulo De Sonic Mania Plus En el modo manía Con Sonic Y con Tails Me cago en la madre Que parió, cabrón Joder Joder A ver Ahora Coños Es que quiero llegar A la izquierda Para poder Joder Tío Que no llego Ahora Ahora Uh, más anillos Dame estos anillos Dame estos anillos No necesito más Además aquí hay muchos más Aquí hay muchos más No pasa nada No pasa nada No pasa nada Aquí muchos más Para ir bien preparados A por el jefe Eh, bueno Por aquí Quita Que no quiero Que no quiero Papá Y dame estos anillos también Ala, adiós Tails Llama cuando llegues Otra vez Ay, con el niño No No, 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 no Escudo eléctrico O sea, escudo de fuego Mis huevos Escudo de fuego Mis huevos Yo quiero continuar Con el escudo eléctrico Vale Ahora sí Jefe final De Estudiopolis Venga Esto es muy fácil Y más aún siendo SuperSorri Toma 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 Y toma Se acabó Ja, 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 ja Lo siento Huevo man Otro día será Y ahora por la cápsula Que está Aquí Hala Wihii Sonic e Tails Salvan el día En Estudiopolis Perfecto Vale Pues ahora tocaría Dirigirnos Uy 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 Toca Flying Battery De Sonic 3 & Knuckles Más concretamente De Sonic & Knuckles El jefecito La arañita de los huevos Se las trae Sin embargo Eso lo haremos Para el próximo capítulo De acuerdo Ya sabéis Cómo funciona esto Un nivel por capítulo Y bueno En el próximo Toca explorar Flying Battery Espero que vaya todo bien Y que no haya nada De lo cual nos tengamos que lamentar No, por favor Así que bueno Ya está Lo dejamos aquí ya Los vitos y los vitos Y como siempre os digo Si os ha gustado Danle un buen me gusta Que es gratis Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Recordad que podéis Seguirme en Twitter En Facebook Y en Instagram Para charlar conmigo En cualquier momento Y también os recuerdo Como de costumbre Que podéis dejar Vuestra opinión De este capítulo De Sonic Mania Plus Ahí abajito En la caja de comentarios Así que nada Yo ya me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo muy grande Para todos Y a cuidarse Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!